muy buenas chicos como están sean bienvenidos ya estamos a unas puertas prácticamente de el nuevo banner de armas que va a venir va a venir el aqua simulacra y va a venir el báculo de joma junto con ellos el herrumbre la espada de favonius la espada está lítica perdón la grandota va a venir el códice de favonius y va a venir la lanza del dragón o algo así se llamaba no recuerdo bien bien que pienso antes de explicarles del tema del armas a partir de ahora ya los vídeos no los voy a poner línea de tiempo porque ya me da un poquito de pereza mucho trabajo y poco vistas así que no vale la pena por lo pronto chicos vamos a hablar rápidamente de las armas como está el banner y qué es lo que pienso directamente vamos a ir ese punto me parece un buen banner si realmente tienes a los dos personajes quieres sacar una de las dos hermanas hermanas en qué estaré pensando este armas creo que considero que están bien cualquiera de dos si te sale joma para jota o si te sale aqua simulacra para yelan pues para yelan pero se estarán preguntando para quién más pueden servir todas estas armas así que bueno vamos a empezar por el aqua simulacra recuerden que el aqua simulacra es un arco que da 565 de ataque básico y daño crítico de 88 no voy a meter las habilidades porque probablemente ya ustedes la sepan pero lo dejo por aquí rápidamente en vídeo si usted lo quiere parar el vídeo de ahí tenemos personajes que le pueden sacar el mayor provecho al aqua simulacra siendo yelan obviamente la principal ganja child yo emilia y tic nari de no vamos a pasar rápidamente al báculo de joma el cual tiene un ataque básico de 608 y 66.2 de daño crítico además de tener pues la siguiente habilidad quienes pueden sacarle mayor provecho a él báculo de joma como ya saben gustados son glitz ya o sea angling raiden y canda sobre todo ajustados y angling y raiden son los que mayor le pueden sacar provecho son glitz y quieres que vaya de pc pero aumenta un pepazo más duro sin perder vida pero bueno en fin tenemos por ahí en el rumbre chicos el rumbre que da 510 de ataque básico nos da un 41.3 más de ataque es básicamente es un arco free to play para yo emilia bastante bien aquí tenemos su habilidad y los personajes que le pueden sacar mayor provecho tenemos por ella chile fichel joy milla amber y aloy siendo cada uno de ellos con sus características más importantes siendo que yo emilia es la que mayormente le puede sacar a refinamientos mayor potencial a este arco chile pueden poner otro pero bueno también puede llegar a funcionar tenemos el código de favonius que básicamente es un arma de 510 de ataque recarga de energía 45.9 básicamente para un personaje que quiere que genere partículas recordando que tanto ésta como la próxima arma que voy a mostrar tienen que tener por lo general un 60% de probabilidad en el personaje para que saquen las partículas blancas de su efecto siendo que pues básicamente pide ese requisito aunque no parezca como tal vale personales que le pueden sacar bastante de provecho mona su cross de amplia de mico chica no dije hizo y lisa haciendo que algunos de ellos pues si necesitan bastante recarga energía o sufren de ésta porque sus habilidades no generan tantas partículas como debería ser bien tenemos la espada lítica por aquí que básicamente una espada de 510 de ataque con 41.3 de ataque la cualidad de esta espada rápidamente es que al tener más personaje en el equipo del yuve pues va a aumentar un poquito su ataque y la prueba crítica bastante bueno si vamos a hacer un equipo full del yuve personales que le pueden sacar bastante provecho son yuve ido y sin ya de look eula y razor siento que realmente de aquí solamente sin ya dicho ni un son los únicos del yuve así que ojito con esa para bueno y veido ojito con esa parte siendo venido probablemente la que mejor le vaya precisamente porque puede ir con soporte pero estaríamos perdiendo por ahí un poco de recarga de energía así que mucho ojito con la espada bonio es lo mismo que el código favor news tiene 454 ataques tiene 61.3 de recarga energía es mucho más alta la recarga de energía en la del códigos de favor news vale que éste tiene 45 sea un poquito mejor la espada así que ojito con ellos personajes que le pueden sacar mayor provecho a la espada de favor y los tenemos por aquí a niveles bajos bnk a ellas y sin kyu kazuha dentro traveler electro traveler y la y la haciendo creo que la isla es la que mejor le va que a ella también le puede bastante bien pero para ello pues bueno recomiendo mejor para algunos casos la espada de sacrificio pero si no tienes de otra pues bueno ésta te puede servir por último chicos tenemos la perdición del dragón algo del dragón que yo había dicho esta nos va a dar maestría 221 y nos va a dar 454 de ataque básico además no va a incrementar si no me recuerdo el daño a enemigos afectados por hidro y piro personajes que le pueden sacar bastante provecho aquí tenemos una lista de ellos los cuales podrían ser si anglin jutao toma e inclusive cualquier personaje que lleve lanza adentro como puede hacer está la recientemente agregada yao yao también podría funcionar bastante bien con ella así que bueno chicos ahí tenemos las armas el banner de armas pero les haya servido esta información y los dejo por aquí pues básicamente si tienen algún comentario algo más que decir que a mí se me ha olvidado de algún personaje que funcione mejor con estas armas no me lo dejan ya bajito en los comentarios como siempre y nos estaríamos viendo hasta la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!